¿Quién se siente estar vivo? Conversaciones Millonarias El podcast de Alejandra y Giovanni Para hacernos juntos Ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo Hey millonarios Les saluda un servidor Giovanni Beltrán Como ya se dieron cuenta El día de hoy me encuentro Solamente yo La dinámica de hoy será así Contestar preguntas que me hicieron A través de Instagram Que me dejaron por ahí Y pueda contestar el mayor número De preguntas que me hicieron Si les gusta esto que les estoy compartiendo O que les estaré compartiendo Durante este episodio Podríamos tal vez hacer una segunda parte Y ¿Por qué no? También empezar como Pues una sección A lo mejor De videos con Solamente con un servidor Y Compartiendo lo que les pueda compartir De conocimiento Y de valor Para seguir creciendo En este mundo De Ser millonarios De mente, cuerpo, alma Y bolsillo también Y me gustaría comenzar con Esta primera pregunta Canción favorita Que alegre el día Cuando vi esta pregunta Me puse a pensar ¿Cuáles son? ¿O cuál sería mi top De canción Para alegrar mi día? Y creo que tengo Cuatro canciones Cuatro Ahí me puse cinco Cuatro canciones Que puedo decir Que son mi top En cualquier momento Del día Que a lo mejor Ocupé como un boost De De alegría O energía Y Una de ellas sería Three Little Birds De Bud Marley Es una de las canciones Que me llenan mucho Mi ser Mi alma Sobre todo Por lo que dice Y yo creo que Me hace Mantenerme como presente En el presente Y Como valorar Y agradecer Que estoy Vivo En este día Otra sería Don't worry Be happy De Bobby McFerry De hecho Esa es una frase Que me quiero tatuar No sé si ponérmela En el brazo O en algún costado De De mi cuerpo De hecho También por eso Me gusta la primera canción La de Three Little Birds Porque menciona Don't worry Porque cada una de las cosas Que pasan en tu vida Simplemente Van a pasar Y No importa qué Lo importante Es estar presente Y estar viviendo Tu aquí Y tu ahora Entonces También la segunda canción Trata mucho de eso La tercera canción Sería Todo va a estar bien De Redimidos Con Evan Craft Esta canción Me Me libera mucho Me Me da como un Como una catarsis Cuando en algún momento Del día O en algún momento De De Mi semana O de mi vida En general Estoy viviendo En alguna situación El tan solo Escuchar esta frase Todo va a estar bien Y que todo lo que conlleve Solamente es pasajero Me hace De nuevo Inspirarme Impulsarme Y motivarme A crear nuevas cosas Y a seguir adelante Y la cuarta canción Sería The Night De Avicii Que esta canción Me da como un boost De energía Tanto por lo que dice Pero tanto lo que causa En mi Como de emociones Y de Visualizar Hacia Un presente Un presente futuro Bien chingón Se me hace como una canción Que Me 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 eleva el alma Como que quiero comerme el mundo Después de escucharla Entonces En ese orden Podría escucharlas Y Sería como Un super boost Para continuar mi día Y bueno Esas serían las canciones favoritas Igual Tengo muchísimas canciones Que Que me encantan De hecho Tengo Varios Placelets En mi En mi teléfono Que constantemente escucho Igual después Hago ahí unos ajustes Y los pongo públicos Y se los comparto Ya sea por aquí en YouTube En algún episodio O a través de Instagram Se los comparto Pongan aquí en los comentarios Si les gustaría Que les compartiera Mis playlists de música Para Para cualquier momento Cualquier situación Ya sea Que Estés queriendo Como tener un momento De catarsis Querer Tener un momento De De impulso De inspiración O simplemente Escuchar música De alta vibra Igual Déjamelo aquí En los comentarios Ahora Voy a la siguiente pregunta Dice aquí ¿Tu realidad Ha superado la ficción? ¿Es mejor De lo que llegaste a imaginar? Y yo creo que sí Yo creo que sí Porque muchas veces Tenemos cierta visión De nuestras vidas Nos proyectamos Hacia un futuro Donde Decimos Cuando Cuando logre esto Cuando tenga esto Me voy a sentir De cierta manera Voy a vivir De cierta manera Y creo que Esto es constante O sea Sí La vida que tengo Ahora Sí ha superado Bastante Tal vez la afición Que tuve En años pasados O sea Jamás me imaginé Que iba a estar Enfrente De una cámara Platicando Sobre mi persona O compartiendo Las cosas Que estoy aprendiendo Día a día O Tal vez Jamás me imaginé Que iba a estar Haciendo negocios Junto con mi esposa Y que Los dos íbamos A impulsarnos Mutuamente Íbamos a crear Cosas Bien fregonas Y que Que constantemente Estamos tomando Pasos agigantados Que estamos dando Saltos cuánticos Y que estamos Creando cosas Maravillosas Creo que Sí es mejor Todo lo que llego A imaginarme Siempre es mejor Cuando ya lo veo Plasmado en mi vida Cuando ya lo creo En mi realidad O sea Porque yo puedo Tener Ciertos Puntos Ciertos Como detalles De lo que quiero Para mi vida O lo que estoy creando Pero cuando ya suceden Digo Dios Universo Qué fregón Está esto Que está pasando O sea Es mucho mejor De lo que yo pude Haberme imaginado Entonces creo que sí Siempre la realidad Presente Que estoy viviendo Puede superar La ficción Sobre todo Si tú te prestas Para ello Si tú te abres A vivir Esa realidad Que tú visualizas Y que tú quieres Para tu vida Se me viene a la mente La imagen Que a lo mejor Compartieron en algún momento O pudimos ver Muchos en Instagram O en las redes sociales De que Tus planes Y los planes De Dios Y es mucho más grande No alcanzamos A distinguir La magnitud De esos planes Tan enormes Que tiene El universo Y Dios Para nosotros Que muchas veces Somos nosotros mismos Los que nos limitamos Como algo en específico Como si fuéramos Seres fijos Como si tuviera que ser Solamente de cierta manera Pero cuando Nos aperturamos A conectar Con esa inmensidad Creo que Nuestra realidad Se vuelve Super mayor A lo que habíamos imaginado Entonces Logramos captar O logramos Alcanzar Esa ficción Que pudimos haber Proyectado en algún momento Siguiente pregunta ¿Cómo romper La procrastinación? Lo hemos mencionado Varias veces Aquí En los episodios De podcast O desde que Iniciamos Nuestro canal De YouTube Tienes que Tener claro Hacia donde Estás dirigiendo ¿Cuál es esa visión Que tienes Para tu vida? ¿Cuál es la realidad Que quieres proyectar Para tu vida? Cuando tienes Ciertos objetivos Claros para tu vida Creo que Es más sencillo Poder Dejar eso A un lado Y tomar la acción Necesaria Para empezar A crear la vida Que tú Estás visionando O que tú quieres Proyectar En esta realidad En este presente Romper con la procrastinación Creo que puede ser Muy sencillo Si te dispones A ello Porque muchas veces Lo usamos Como excusa Decimos Es que Yo procrastino mucho Es que Soy muy flojo No Pues es que Quisiera hacer esto Pero Mejor Prefiero No hacerlo Y si Es mucho más fácil No hacer las cosas Que si hacerlas Eso en primer lugar Tener claridad Hacia donde vas Hacia donde te diriges Porque si no hay claridad Hacia donde te diriges Pues prácticamente Ya llegaste a ese lugar Donde querías llegar Entonces Se te hace más fácil El no hacer nada Y estar constantemente En procrastinación Procrastinación Un tip que te podría dar Que me sirve bastante a mí Es fijar Como ciertos objetivos Durante el día De X tema A lo mejor ya tienes Claro hacia donde vas Pero durante el día Puede ser que te fijes Ciertos objetivos O sea Hazte una lista De Tres o cinco objetivos Donde digas Ok El día de hoy Voy a hacer Esta actividad Enseguida haré la siguiente Y así me voy sucesivamente Procura que sea constante Que no sea como Ah En la mañana voy a hacer esto Y hasta en la tarde Me voy a A realizar esto otro Si tiene que ver con eso Que empezaste durante la mañana Trata De hacerlo Continuo Esta es la manera En la que podemos Crear hábitos Hábitos que sean saludables Hábitos que sean Empoderantes Que sean Hábitos Buenos Por así decirlos Porque en realidad Pues no hay bueno Ni malo Sino que Que te está funcionando O que no te está funcionando Para crear La vida que tú deseas Haz algo que sea Atractivo Que sea Obvio Que lo puedes realizar O que lo vas a realizar Y que sea De una manera constante Que sea Continuo Esa actividad Que estás haciendo Por decirlo así Ejemplo En la mañana Me voy a levantar En cuanto abra los ojos Me voy a poner En estado meditativo Y enseguida Que empiece a meditar En cuanto termine Voy a empezar a leer El libro que quiero leer Termino de leer el libro Me voy a tomar un té Para activar mi cuerpo Y cuando me tome el té Voy a empezar a hacer Algunos movimientos físicos Para calentar Y voy a empezar a hacer ejercicio Eso podría ser una secuencia Que te ayude A empezar a realizar Una actividad Y dejar a un lado La procrastinación Y también romper Algún patrón De comportamiento Que puedas tener Que ha sido constante Durante toda tu vida O durante un periodo De tiempo Hasta ahora De lo que estás viviendo En este presente Porque puede ser Que tú ya tenías Cierta rutina Y de repente Esa rutina Se estancó Y empezaste Con este patrón De procrastinación Entonces para romper Ese patrón Empieza poniéndote Ciertas actividades Que tú sepas Que lo vas a hacer De manera continua Y eso te va a ayudar A tomar la acción necesaria Sin que lo pienses Porque Muchas de las veces La procrastinación se da Porque empezamos A analizar las cosas ¿Será que si lo hago ahorita? ¿Será que lo hago al rato? O no sé ¿Me convendrá hacerlo? ¿O no? Entonces No lo pienses Hazlo En cuanto sepas Que ya tienes Esa actividad O sea Te levantas Ok Ahorita voy a empezar Con esto Siguiente pregunta ¿Qué emoción Ocasiona la artritis? Jeje La pregunta es ¿Qué emoción Ocasiona la artritis? Es que escuché El último podcast Creo que A lo que te refieres Es que escuchaste Nuestro podcast O el episodio del podcast Donde hablamos Sobre la ley de la sanación Más bien Yo creo que la respuesta Es inmensa La artritis La podría Causar la emoción No sé Tal vez de tristeza De enojo De frustración No sé Depende de la persona Muchas veces Tenemos algún padecimiento Como lo decíamos Dentro del episodio De la ley de la sanación El padecimiento físico Se refleja Se manifiesta En el cuerpo físico Después de que pasó Por todos los otros cuerpos Las otras dimensiones Que En donde existimos ¿Qué es lo que Constantemente Estás viviendo Que a lo mejor Te está causando Estrés Que te está causando Frustración Enojo Que es aquello Que a lo mejor Inconscientemente Le has dado Tanto poder Que ahora Ya se manifestó En algo físico Millonario Puede llamarse Artritis Puede llamarse Dolor de espalda Dolor de las articulaciones No sé Sinusitis Dolores en los ojos Ponle el nombre Que tú quieras Pero a lo que podemos Enfocarnos O darle atención Para saber Por dónde A lo mejor Podemos crear Una nueva realidad Es ¿Qué está sucediendo Con nosotros Cuando vivimos Ciertas situaciones Cuando Estoy teniendo Ciertas emociones Y qué tan constante Es eso Qué tan constante Estoy viviendo De la misma manera Que ahora Hasta lo puedo notar Que ya Sé cuando Se pasa A A mi cuerpo físico Tal vez muchos De nosotros Podemos Darnos cuenta De Mira Cuando estoy viviendo Estas situaciones En mi vida Cuando estoy pasando Por estas emociones Cuando Tengo X Problema O situación En mi vida Me pasa esto Ahí tú te puedes dar cuenta De que Normalmente Tú estás creando Eso para tu vida Y ya lo sabes Y a lo mejor Ya te haces consciente De ello Pero Lo dejas pasar Por encimita Lo tratas Muchas veces Con medicamento A lo mejor Sí con terapias Pero ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es aquello? O en este caso ¿Qué emoción? Estás Constantemente Alimentando Que está causando Este padecimiento físico Ok Continuamos Con las preguntas Qué poderosas Sus preguntas Me encantan Porque Creo que De esto Podríamos Hacer hasta Episodios completos Nada más De una sola pregunta Entonces Gracias Gracias por eso Dani dice ¿Cómo crees Que se aumenta La motivación? ¿Cómo crees tú Que se aumente Tu motivación? Esa es la pregunta Que es aquello Que te impulsa Que es aquello Que te inspira A crear Algo extraordinario Que es aquello Que te impulsa A tomar acción Sobre algo En lo personal Algo que aumente Mi motivación Y más que motivación Yo lo considero Inspiración Es ponerme a leer Una de las primeras Una de las primeras cosas Escuchar podcast Continuamente De diferentes temas De diferentes ámbitos Escuchar música Que me gusta Ponerme a estudiar Sobre el tema Que me quiero Enfocar En el cual Me quiero desarrollar Eso también Me inspira demasiado Y por lo tanto Crea una gran motivación A hacer las cosas Entonces La pregunta Es para ti ¿Qué es aquello Que te inspira Que te impulsa Que te motiva A crear Esta motivación ¿No? Fácil la redundancia Porque para Cada quien Puede ser muy distinto En lo que yo creo Te lo acabo de compartir Busca ese Detonador Que aumente Tu motivación Y lo hemos dicho Muchas veces Más que motivarte Busca aquel detonador Que te inspire Porque la inspiración Perdura Es perdurable La motivación Puede ser pasajera Solamente como un altibajo Como un shot De dopamina Y Pero si constantemente Estás entrando En ese estado De inspiración Te vuelves Sumamente Poderoso Creativo Y estás creando Constantemente Desde ese ser Entonces Esa sería La recomendación Ahora Carolina Me pregunta ¿Tú has entrenamiento Personalizado? Emocionalmente Me refiero Pues lo hemos Compartido muchas veces A través de nuestra Comunidad Muchos de ustedes Tal vez ya estuvieron Dentro de O conocieron En algún momento O escucharon Que lo mencionábamos Mucho Aquí en los episodios O en el canal De Ale Que en Peasus Comunidad Teníamos Zooms Personalizados O Zooms Grupales Más bien Donde Muchas de las Situaciones que Ustedes están Viviendo O muchas de las Cosas que están Compartiendo En ese momento Nosotros dábamos Mentoría En ese momento Y sí Estábamos Dispuestos Como a Compartir Desde nuestra Perspectiva Desde nuestro Entendimiento Y nuestra Experiencia Y las herramientas Que hemos ido Acumulando Durante los años Que hemos Emprendido Y Creciendo Personalmente Espiritualmente Y en Varios Sentidos De hecho Estamos pensando Esto es algo Nuevo Que ya saben Que de repente Aquí en los episodios De podcast Nos salen Ciertas sorpresas Que queremos Compartir Porque no nos Aguantamos Y Próximamente Próximamente Va a haber Coaching Uno a uno Que sabemos Que va a ser Muy poderoso Para ambas partes Y que va a contribuir Tanto para El crecimiento Personal de ustedes Como El crecimiento Personal de un Servidor Y el de Ale Entonces Próximamente Estén muy Muy atentos Para todo lo Nuevo que estamos Haciendo Porque estamos Haciendo cambios Extraordinarios En nuestras Redes sociales Y en todo Lo que se viene Que estén Atentos a ello Por si Están dispuestos A O Quieren Tomar Un entrenamiento O coaching Personalizado Directamente Con nosotros Y dice Caro también Me encantó Verte si tan al natural Sencillo Como eres siempre Muchísimas gracias Pues sí Efectivamente Tratamos De mostrarnos Todo el tiempo De la manera Más natural De la manera Sencilla En la que Podemos conectar Con ustedes Así como Lo hemos dicho En otros Episodios De podcast Que se sientan Como en casa Y se perciban Como que están Platicando Por qué no Con un amigo O simplemente Alguien que Puede apoyarte Aperturar tu Conciencia Y crear La realidad Que tú quieres Para tu vida Gracias por Querer Que yo les Comparta De mí Y que Yo creo Que estas Preguntas Realmente es una Conexión Mutua Una siguiente Pregunta Sería ¿Cómo se hace Para perdonarse De corazón A uno mismo? Uy Buenísimo Aceptando Cada momento Aceptando Cada experiencia No importa Qué No importa Si la consideramos Una experiencia Mala Buena Que nos funcionó O no nos funcionó Sino Aceptándola Abrazándola Haciéndola Nuestra Y Sobre todo Dejar de juzgarnos Porque considero Que Como seres humanos Constantemente Nos estamos juzgando Por cada experiencia Por cada momento Que estamos viendo Nos estamos Juzgando Constantemente Entonces Para perdonarte De corazón De uno mismo Deja de juzgarte Perdónate Realmente Háblate a ti mismo Háblate Literal Desde el corazón Ya sea en silencio Ya sea Que se escuche Tu voz Puede ser a través De un espejo Háblate al espejo Y decirte O dite Di a ti mismo Me perdono Te perdono Por lo que sea Por lo que hayas vivido Por la experiencia Situación Que hayas Experimentado Al aperturarnos A eso Al hacernos Consciente De que también La vida La escuela La vida Es una gran escuela Para nuestra alma Y las experiencias Que muchas veces Vivimos Es parte De esta experiencia Es parte De esta vida Terrenal De esta escuela Maravillosa De la vida En la que venimos A aprender Al máximo Y a explotar Esta realidad De esta dimensión En la que podemos Experimentarlo todo Siendo un alma En este cuerpo físico Entonces Permítete Experisentir Como muchas veces Lo he dicho Experimentar Y sentir Todo lo que vengas A vivir Y si en algún momento Dices Uy la regué Uy me siento De cierta manera Porque hice esto O porque no hice esto Y sabes que Ok A lo mejor es parte De mi contrato álmico A lo mejor es algo Que tenía que vivir Para tener cierta experiencia Tener cierta lección En mi vida Y eso Me va a hacer Mucho más fuerte Mucho más grande Me va a aperturar Mi conciencia O ya lo está haciendo Entonces También pregúntate Sobre alguna situación Que hayas vivido Que a lo mejor Te hayas juzgado Que aprendizaje Me trajo para mi vida Y desde ahí Poderte perdonar De corazón A ti mismo Algo más Que puedes hacer También es Escribe Escribe La situación Que estés viviendo La situación Que hayas vivido La experiencia Que te trae Como ese remordimiento O el juzgarte A ti mismo Y desde ahí Esa carta Que escribas La puedes romper Tirar la basura Quemarla Quemarla es muy Muy bueno Es una manera De transformar Transmutar La energía Y transmutar Ese pensamiento O esa emoción Que puedes estar sintiendo Y crear ese perdón Para ti Desde el corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta pregunta Que buenísimas Están sus preguntas De verdad Gracias por lo que Comparten Y gracias por También Nutrirme A mí como persona Y como Reflexionar también En mi ser De acuerdo a estas preguntas Que me están haciendo ustedes Porque tanto ustedes Pueden estar Obteniendo valor Como yo mismo Porque No tengo un script No tengo algo escrito aquí Que diga Ah mira leí esta pregunta Y les voy a contestar esto No Todo lo estoy haciendo Desde lo que Emana mi ser Y desde lo que Aparece en mi corazón Con mi divinidad Y se los comparto De todo corazón Aquí En este episodio Que me está encantando Que ya llevamos un buen rato Entonces No sé cuántas más preguntas Pueda compartir Pero vamos a darle Mira Aquí dice No es pregunta Pero siempre que dices Hey millonarios Me siento súper feliz Si Es Es con ese fin De que realmente Lo que nosotros Compartamos En el momento De que digamos algo Como esto tan simple Y sencillo De hey millonarios Se vuelve algo como Como un Detonador Como lo decía Al principio Como las canciones O el ejemplo Que puse La procrastinación Tú también Te puedes decir O adoptar esto Que nosotros decimos Hey millonarios Para que Detones en ti Como esta chispa De inspiración De energía De alegría De impulso Para crear Pues tu realidad En tu momento Aquí y ahora Entonces Yo también me siento Súper feliz Cuando lo saludo Cuando digo esta frase Y sobre todo Cuando decimos Que bien se siente Estar vivo Eso Libera Una energía Extraordinaria En nuestro ser Y aparte También es como Una manera De agradecer El universo De que Que bien Se siente Estar vivo En esta vida Terrenal Entonces Gracias Gracias Por tu comentario Muchísimas gracias De todo corazón Aquí viene una Pregunta buenísima De Celeste ¿Qué opinas Sobre realizar Negocios En pareja? Como ustedes Bien saben Ale y un servidor La mayoría O si no es que Hasta ahorita Todos nuestros negocios Pues son En conjunto Son en pareja Y yo creo Que es una manera Muy poderosa De co-crear Una realidad De co-crear La visión Que tienes Hacia un futuro Presente ¿No? Algo muy importante Sobre realizar Negocios En pareja Es de que Los dos Tengan Los objetivos Muy claros Objetivos Que también Compaginen Que no choquen Unos con el otro O sea Porque Puede ser Que tú Tengas ciertos ideales Que tengas Cierta visión Para tu vida Pero si tu pareja A lo mejor No concuerda En cierto aspecto Con ello Pues si puede ser Algo Algo duro Algo duro De sobrellevar Porque A lo mejor No conscientemente Lo podemos estar haciendo Pero inconscientemente Nuestra energía Que estamos emanando Hacia nuestra pareja Puede estar bloqueando Valga la redundancia La energía En ese Contexto Que estamos desarrollando El negocio Entonces Si es importante También La comunicación En sí En tu pareja Porque puede ser Que a lo mejor No estén haciendo Cosas Igualitas En el negocio Pero Que los dos Tengan como Esa chispa Esa energía De que si conectan Con eso Entonces Porque puede ser Que empiezas a hacer Negocios Con tu pareja Pero lo estás haciendo Nada más Por darle El beneficio O Llevar Las Pues las cosas Bien con tu pareja Como Ah si lo hago Porque Pues a ella le gusta Pero no O sea si Realmente a ti No te Te llena De De amor Si no te llena De energía Si no te impulsa A estar creando Constantemente Pues comunícalo También con la pareja Entonces Puede ser que Cierta cosa De lo que estás haciendo No te llene Pero otras sí Y puedan compaginar Con eso Entonces Desde ahí Ya pueden Pues co-crear Ese negocio Y si de plano Estás viendo Que no hay Como realmente Una conexión De ambas partes Para crear Ese negocio Pues es mejor Que cada quien Tome sus prioridades Y que cada quien Tome la manera En que quiere Realizar un negocio Entonces No necesariamente Tiene que ser Juntos todo el tiempo Pueden empezar A tener sus Sus variantes Cada quien Sus ramas Esa sería mi opinión De realizar negocios En pareja Puede ser muy poderoso Pero también puede ser Desgastante Si no se lleva Una buena comunicación O si no Se compagina La energía Con la que están Creando ese negocio Pregunta de Carmen Carmen me pregunta ¿Cómo hacemos Para que la incertidumbre No se vuelva Un bloqueo O un obstáculo? Yo creo que nosotros Volvemos La incertidumbre Como tal Un bloqueo O un obstáculo Porque lo tomamos Como una protección El cerebro En sí Constantemente Nos está protegiendo Hay algo Que nos muestra peligro Hay algo Que no conocemos Hay algo Que nos causa Incertidumbre El cerebro Constantemente Te va a estar Mandando señales Como que No, no Por ahí no No, mejor no lo hagas Nos va a causar Este miedo Este como Ay Me paralizo Analizo Y ya no Ya no actúo Hacia lo que quería hacer Algo que he aprendido Durante el tiempo Que he emprendido Y que Me he desarrollado Personalmente Espiritualmente Es de La incertidumbre Como tal A lo desconocido Pues va a causar miedo Muchas veces Una de las grandes emociones Que causa la incertidumbre Es el miedo Y por eso nos bloqueamos O lo vemos como un obstáculo Como una barrera Enfrente de nosotros Pero algo que he aprendido Es de que Sí, a lo mejor Se presenta el miedo Pero Haz las paces Con el miedo No lo reprimas No reprimas El miedo Sino al contrario Manifiestalo Percibelo Experiméntalo Y hasta Haz las paces Con el miedo Lo puedes ver Como un ente Como una persona Como una identidad Y decirle Miedo Sé que estás ahí Enfrente Sé que esto Que voy a realizar Me está causando Incertidumbre Porque no lo conozco Y me da Este miedo Hacia Actuar Veo esta barrera Te veo como Una pared Enfrente de mí Pero qué tal Si te vuelves Mi aliado Qué tal Si en lugar De tenerte De frente Te llevo De lado Y vamos Juntos Hacia esa incertidumbre Porque muchas veces Detrás de esa incertidumbre Detrás de esa barrera Que nosotros estamos Nosotros mismos Estamos creando Existen las cosas Más extraordinarias Para nuestras vidas O existe aquello Que nosotros Visionábamos En nuestra vida Entonces Qué tal Si le dices al miedo Ey, acompáñame Vamos a atravesar Esta incertidumbre Sé mi aliado E impúlsame Cuando me veas Que me estoy deteniendo Imagínate Imagínate Que ya ni siquiera El miedo Te pusiera Enfrente de ti Sino al contrario Sería tu aliado Y va Junto contigo Y cuando te detienes Un poco Se pone detrás Y te impulsa Entonces Así es como Podrías verlo Para que la incertidumbre Se vuelva algo Mínimo Y al contrario Te vuelvas Una constante Creadora Dentro de la incertidumbre Y vuelvas Toda tu realidad Algo extraordinario Gracias Carmen Qué buenísima pregunta Voy a irme A unas Dos o tres más Y vamos a ir cerrando Este episodio de podcast Como les digo Si les está gustando Esta información Que estoy compartiendo A través de las preguntas Que ustedes me hicieron Podríamos hacer Tal vez una segunda parte Con las que queden Aquí pendientes Y a lo mejor Vuelvo a preguntar Otra vez en las redes sociales Para que me dejen Más preguntas Y poder Crear más información De valor Fiore pregunta ¿Qué puedo decir Cuando el presupuesto Para algo que quería No me alcanzó? Para empezar Lo que podría Empezar a transformar Es el paradigma De que tu presupuesto No te alcanza Y dejar de A lo mejor Si es real Si es real en el momento Claro Yo lo entiendo También a mí me ha pasado Nos ha pasado Yo creo que a todos Millonarios Pero empezar A crear un nuevo paradigma De que ¿Qué tal Que todo lo que estoy creando Crea el presupuesto Y limitado Cómo puede mejorar ¿Cómo puede mejorar esto? Y ahí Te estás abriendo Las infinitas posibilidades En las que tú Puedes actuar Para crear Una nueva realidad En cuanto a lo financiero Entonces Desde ahí Si tú te aperturas A estas nuevas Posibilidades A estas nuevas Posibilidades Que pueden ser infinitas Puedes empezar A tener un nuevo panorama De todo tu contexto En el que te estás desarrollando Y desde ahí Crear Esta nueva realidad Donde Ya no tienes que decirte O preguntarte ¿Qué puedo decir Cuando el presupuesto No me alcanza? Sino Al contrario El presupuesto Que yo defino Para Las cosas que yo quiero Es ilimitado Yo soy un imán De dinero Mis ingresos Son ilimitados Entonces Por lo tanto Lo que yo quiero Lo obtengo De manera ilimitada Creo que El punto aquí En específico es ¿Qué te estás diciendo Constantemente? ¿Cuál es la historia Que te estás contando Constantemente Acerca de este tema? Y desde ahí Cuando te haces consciente ¿Qué es lo que te dices Todos los días? ¿Qué es lo que Piensas constantemente Sobre esta situación? Desde ahí Vas a empezar A poder crear Este nuevo pensamiento Y empezar A percibir De manera distinta Cómo estás viendo Tu vida Cómo estás viendo Tu día a día Entonces Creo que desde ahí Empieza A transformarse todo Y bueno Millonarios Creo que vamos a ir cerrando Con estas preguntas Que me dejó Erika por aquí Dice lo primero Manifesté tu sesión De preguntas ¿Cómo lograste ser tú mismo? Ser ese Gio único ¿Cómo logré ser yo mismo? Permitiéndome Experimentar La vida Equivocarme Realmente intentar Las cosas Y creo que Constantemente Nos estamos O me estoy Impulsando A hacer eso A constantemente Vivir la vida Vivir mi día a día Porque desde ahí Empiezo a conectar Con mi Con mi yo Con mi Con mi verdad Con mi yo superior Con Con mi divinidad Con Con esa Conexión divina Que me da Cierta luz O me da Cierta imagen O proyección De lo que estoy Viviendo en mi vida Entonces Mi ser Único Mi Gio único Lo voy forjando Día con día De acuerdo a las experiencias Que voy viviendo De acuerdo a A la toma de conciencia Que tengo sobre algo En específico Sobre algún tema Y yo creo que El constante Estudio Y el constante Impulso Hacia la apertura Conciencia Es lo que Me hace Estar mayor En conexión Conmigo mismo Y conectar Con ese ser único Y con Con la persona Que puedo desarrollarme Hacer en Diferentes ámbitos Porque Yo me considero Muy versátil Me considero Muy versátil En el sentido De que Me gusta realizar Muchas cosas Y durante Creo que toda mi vida He conocido Diferentes áreas Y cuando Conozco cierta área En Llámese En el área Financiera En el área Físico En crecimiento Personal Espiritualidad Como que Me adentro Y me gusta mucho Como tener Muchas herramientas Por todos lados Entonces Pregúntate A ti misma O a ti misma De que manera Podrías conectar Contigo misma Contigo misma Ya sea En pensamiento En acciones En emociones Yo creo Yo creo que ahí Es cuando Constantemente Estás Tomando el riesgo De estar creando De estar Equivocándote Y sobre todo Teniendo aprendizajes En esta vida terrenal En esta escuela Como lo mencionaba Hace rato Ahí vas forjando Ese ser único Vas forjando En la manera Que tú te comportas En la manera En la que Te desenvuelves En la manera En que tú piensas Porque vas Agarrando De todas partes Así como los niños Como los bebés ¿No? ¿Cómo empiezan? Primero No hablan Hacen sonidos Empiezan a gatear De repente Empiezan a caminar ¿Por qué? Porque empiezan A experimentar La vida Y empiezan A aprender Empiezan A equivocarse Y más que equivocarse Yo lo llamo A tomar lecciones Que te llevan A un aprendizaje ¿No? Es parte De esta experiencia Terrenal El experimentar El vivir El tu día a día Y creo que ahí Te va acercando más Hacia este ser único Siguiente pregunta De Erika ¿Qué se siente Compartir tu vida Conscientemente Con una llama gemela? ¿Qué se siente? Muchos de ustedes Ya saben que Ali y yo Somos Clamas gemelas Y se siente Bien fregón Se siente muy Muy chingón Tener esta conexión Y a lo mejor Haber reconectado En esta vida Porque no sabemos Si ya Teníamos O más bien Tal vez ya estaba En nuestro contacto Almicón El poder Coincidir En esta realidad En esta posibilidad Y a lo mejor Estamos conectando También en otras posibilidades En otras dimensiones ¿No? En otras realidades Y se siente Muy Poderoso Hay momentos En los que Sobre todo Cuando meditamos Juntos Cuando estamos Platicando cosas Muy profundas Se siente Como esa Alta vibra Se siente Como esa energía Que no puedes Describir Se siente Como que Te puedes Comer al mundo O que Eres invencible Junto con esa persona Siento un amor Inmenso De verdad Sinceramente Es mi esposa Amo que sea Mi esposa Y amo que sea Mi compañera De todo De situaciones De emociones Fuertes De experiencias Extraordinarias De alegrías Exuberantes De Grandes momentos En la vida Se siente muy rico Compartir Esa parte De ti Con quien Prácticamente Es el reflejo De ti O tú puedes ser El reflejo De esa persona Entonces Gracias por esta pregunta Porque es Un gran sueño Hecho realidad Del poder Compartir la vida Con My Queen Con Alejandra López Que de hecho Vuelto para allá Porque no está aquí Pero estoy viendo Su foto Y me hace conectar A través de sus ojos Muy muy cañón Puedo Ver La luz Y la gran energía Y todo el amor Y toda la apertura De conciencia Que sale Y como Lo hice su tatuaje La magia Que es ella Entonces Gracias Gracias por eso Y por último ¿Qué es lo que más Te hace sentir Guoso en la vida? Esto Este presente Mantenerme En este Aquí Y ahora Y digo en este Porque en el Al rato puedo decir Este Es Estar presente Parar con todo Dejar el ruido afuera Dejar el ruido De los pensamientos De ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué estoy creando? ¿Qué voy a crear? Sino Simplemente Estar presente En este momento En este Aquí Ahora En esta manera En la que estoy Compartiendo contigo En la que estoy Conectando contigo Eso me hace Sentir un gran gozo En mi vida Y me hace sentir También Mucho gozo El poder compartir Físicamente Con otras personas El estar Frente a frente Y compartir Ciertas palabras El estar Platicando Sea lo que sea Jugando un juego De mesa Riendome con amigos Tomando una copa Comiendo con la familia Me encanta El estar presente En el momento Que sea Ya sea Si estoy comiendo Si estoy Viendo una película Si estoy Platicando con mi esposa Si me estoy tomando Un té Con el que me estoy Tomando ahorita Me encanta Eso es lo que Me hace sentir Mucho gozo En esta vida El mantenerme presente Y no estar Preocupado O juzgando Juzgándome Por algo En específico Sino simplemente Experisentir Este momento Aquí Y ahora Millonarios Eso fue todo Por el episodio De hoy Espero que Lo que les haya compartido Haya sido De gran valor Para ustedes Mucho De lo que compartí Y de lo que Sentí Pensé A través de lo que Me han preguntado Ha sido muy poderoso En lo personal Para mi Entonces Gracias por esta Contribución Mutua Porque no nada más Es de aquí para allá Sino yo siempre he dicho Que recibimos Bastantísimo De ustedes De allá Para acá Entonces Muchísimas gracias De todo corazón Por estas preguntas Quedaron bastantes pendientes No sé Si les gustaría Una segunda parte Sobre esto Pues nada Muchísimas gracias Por escucharme Muchísimas gracias Por compartir su energía Y Pues recordarles Que Pues si les gustó Esta información Les gustó este episodio Compártenlo Para que más Millonarios Les llegue este mensaje Si es que Tenían que escucharlo El día de hoy Ya saben Dejen su manita arriba Suscríbanse Si no lo han hecho Prendan la campanita De YouTube Si están viendo esto En YouTube Porque muchas veces Luego YouTube Ya no avisa O no aparece Luego luego El video De que subes A través de la La plataforma Entonces Es mucho mejor Que prendas La campanita De notificaciones Para que te dé notificación Cuanto antes En cuanto sale El episodio de podcast Al igual Les recuerdo Que en Instagram Creamos Un grupo Donde Estamos compartiendo Toda la información Necesaria O todo lo que Estamos compartiendo De los episodios de podcast Los videos de Ale O lo que se nos ocurra Es un canal De información Que está disponible 24 7 Para ustedes Ahí Puedes irte a buscar Toda la información Que hemos compartido ya Denle click Directamente Aquí en nuestro Instagram Para que vayan a buscar Ese Ese grupo Y Algunos de ustedes También se encuentran En el grupo de Telegram Todo esto que les estoy diciendo Es muy probable O ya saben Que todo siempre está En la cajita de descripción Entonces vayan a ver Y buscar En la cajita de descripción Y Pues por el momento Me despido Gracias infinitas Muy atentos A todo lo que estamos haciendo En redes sociales Muy atentos Porque vamos a estar Visitando ciudades Próximamente Ciudad de México Argentina Y también Guadalajara Vamos a estar Creando O co-creando Yo voy a estar En apoyo A mi esposa Amada Con las certificaciones De barras de access Entonces Si tú Te interesa este tema Si has escuchado Últimamente En nuestras redes sociales Pues métete Directamente aquí A los links Que van a estar debajo Para que obtengas Toda la información De hecho Puedes correr A ver El último video Que acaba de subir Ale Que fue un en vivo Donde ella cuenta Cómo ha sido Su inicio En este ámbito O dentro De esta información Que en qué Consisten estas barras Y qué consiste La certificación De todos los pormenores Ella te los comparte Directamente En su canal Así que Corran y vayan a verlo Y millonario Nos escuchamos En el siguiente episodio Bendiciones Y buenas vibras De un servidor Giovanni Beltrán Conversaciones Millonarias El podcast De Alejandra Y Giovanni Para hacernos juntos Ricos en mente Cuerpo Alma Y bolsillo No Gracias por ver el video.